Kuhn es uno de los mayores proveedores mundiales de máquinas agrícolas, ya que cuenta con cinco plantas de producción en Francia, una en Holanda, dos en los Estados Unidos y tres en Brasil, donde diseña y ensambla más de 300 modelos diferentes de implementos sobre 20 líneas de productos, una gama donde se destaca la serie ganadera orientada al tratamiento y conservación de forrajes, junto a los equipos para producir y distribuir la ración perfecta. Su oferta se exporta a más de 80 países, contando con 11 filiales alrededor del mundo, una de ellas situada en España, la cual celebró en 2023 sus primeros 20 años de vida comercial, tiempo en el cual colocó en ese mercado más de 25.000 máquinas, tomando una posición de liderazgo y prestigio nacional. La zona de Huesca, donde se asentó la filial ibérica de este fabricante francés, es una de las áreas donde son testeadas las máquinas destinadas al forraje de esta industria que justamente se caracteriza por la innovación en ese segmento. Finca Vizcarra es una explotación familiar de 300 hectáreas, hacemos cultivo extensivo, hacemos mucho forraje, maíz, girasol de multiplicación, girasol de pariola aginosa, maices de diferentes tipos, maíz dulce, maíz guoxi, un poquito de todo lo que se puede hacer. Hacemos algo de hortícolas también y sobre todo nos dedicamos a cultivo extensivo en regadío, siempre en regadío. Hay algo de secano, pero lo más intensivo y lo más productivo y donde más trabajan las máquinas son en regadío, la mayoría regadío poco atesa, la mayoría es con riego por aspersión, pibos o riegos fijos. Con todo lo que fuimos aprendiendo en Finca Vizcarra desarrollamos un proyecto que es Agrarium, que es un poco, bueno, pues coger todo el conocimiento que tenemos y toda la experiencia, sobre todo la experiencia. Y paquetizarlo pues para ofrecerlo a otros agricultores, a otras empresas y que ellos también, pues bueno, pues puedan utilizar este tipo de tecnología, tecnología de agricultura de precisión, de agricultura 4.0, el uso del dato para cultivar. La agricultura de precisión 4.0, que pasó por el 3, el 2 y el 1, hace ya mucho tiempo que está en marcha, diferentes niveles, pero a la mayoría de agricultores les cuesta implantarlo de una forma completa o exprimiendo todo el potencial que podría dar de sí. La evolución experimentada por los diferentes equipos en estos últimos años ha sido un pilar fundamental para la implementación de modelos agrícolas de precisión e inteligentes, para lo cual la marca añade una gama de soluciones de la mano de terminales ISOBUS y sistemas de conectividad, centrados en la gestión y aprovechamiento de los datos recogidos en el campo. La primera máquina que tuvimos de agricultura de precisión y fue donde yo de verdad le vi el potencial que tenía, fue una Axis 4.2. Fue una máquina con la que echamos más de 3.000 toneladas de fertilizante y que al poco de tenerla, cuando vi de lo que era capaz aquella máquina, pues nos dimos cuenta que teníamos que ir no solamente a aplicar, digamos, cortando por tramos, sino que teníamos que empezar a utilizar prescripciones. Nos daba mucho potencial, nos daba mucho ahorro y realmente al poco de empezar a utilizarla, en el año 2018 empezamos a hacer mediciones de cuánto nos ahorrábamos de utilizar una máquina que nos permitiera hacer dosificación variable a una máquina que fuera normal y prácticamente estábamos hablando de un ahorro de un 14% en el caso del nitrógeno y de hasta un 25% en algunos casos en el abonado de fondo. Algo fundamental es que esa prestación es asistida con un estratégico plan de fertilización, basado primeramente en estrictos análisis de suelos, parcela por parcela, tomando como referencia imágenes satelitales, tanto de varias campañas como de diferentes estadios de los cultivos. Determinadas las necesidades, se hace la zonificación y con ello el mapa de prescripción, trabajando con diversas plataformas informáticas, principalmente FieldView, referencias que sirven a su vez para programar la siembra y la cosecha. Al conjuntar todas las capas, es decir, fertilizaciones, siembra, rendimiento de cosecha, es cuando hacemos un análisis de final de campaña para hacer los planteamientos de trabajo para la campaña siguiente. A grosso modo, esta es una zona donde no hay una gran calidad de suelos y eso hace que todavía sea mucho más importante la utilización de herramientas, de las diversas herramientas que pone a nuestra disposición la agricultura 4.0, porque precisamente en los suelos que son más complicados de trabajar o que no pueden dar tanto de sí, es cuando tenemos que intentar afinar más y optimizar más para sacar al máximo reminimiento. Bueno, pues la verdad que en la parte de campo elegimos KUN por parte nuestra, por la manejabilidad de la máquina. Es una máquina muy sencilla de hacerla trabajar. Son máquinas muy precisas que a la hora que estamos en el campo no tienes la duda de si voy a acabar bien, si voy a acabar mal, si me va a sobrar, si me va a faltar. Es muy precisa, sobre todo cuando hacemos dosificaciones variables en el campo, nos pasan un mapa, se pone el mapa en el tractor y ella hace el mapa igual de lo que te mandan a la pantalla. O sea, es precisa total. Esto contribuye además en otro objetivo primordial como el aprovechamiento de los insumos y reducción en la aplicación de productos de síntesis química, buscando preservar el suelo para llevar adelante el esquema de rotaciones. En general se intentan obtener tres cosechas cada dos años, producción supeditada a la oferta de agua según las condiciones de cada temporada, ya que aquí es inviable una agricultura en secano, mucho menos dos cultivos en cada campaña. Un 70% de las explotaciones concentran su grueso en hacer una primera cosecha, que sería el invierno, siembras de noviembre y diciembre, que se cosecharán, se están cosechando ahora en el mes de junio. Y después de eso, lo que se llama maíz de segunda cosecha o rastrojero. Eso se alterna en alguna determinada campaña con el cambio de los cereales de invierno, porque serían cebada y trigo, por guisante. Tanto guisante para seco como guisante para verde, congeladoras, consumo humano. Y sería lo mismo, guisante y maíz de segunda cosecha, guisante primero. Y ahí entran también, una parte importante en esta zona, es el cultivo de la alfalfa. El grupo Kuhn tiene más de 190 años de historia. Su presencia en España es de larga data a través de algún importador de la marca, pero su posición de liderazgo en este mercado se dio a partir del trabajo de la filial ibérica y los concesionarios que han ido sumando en las distintas zonas de la península. En la actualidad suman 38 representantes en la geografía española que han asumido el proceso de modernización y profesionalismo para adaptar su servicio postventa y provisión de partes a los lineamientos del grupo en el orden global. La región que nosotros estamos es una región con una intensidad muy fuerte de trabajo, con bastantes profesionales muy exigentes, donde hacen últimamente muchas producciones y con producciones de doble cosecha, entonces son producciones muy intensivas, donde se exige que las máquinas funcionen tiempo y con unas soluciones rápidas de reparación y trabajos muy extensos de trabajo. En los primeros años sí que eran las segadoras acondicionadoras de rodillos, que aquello sí que fue más un boom, con los aceleradores y demás, pero hoy en día ya tienen muchos productos que son productos estrella en todas las gamas. Son máquinas que se adaptan perfectamente a lo que nos están pidiendo los agricultores hoy en día, tanto en eficiencia, en productividad, en sistemas de guiado, en corte de tramos, tenemos, por lo tanto el futuro de Cuna hay que verlo bien seguro en esta zona. La agricultura catalana avanza igualmente y de manera gradual hacia una mayor competitividad de sus granjas, por la profesionalización del productor, la incorporación de herramientas tecnológicas y el manejo de la información que permite adaptar su producción a una gestión precisa e inteligente, con la cual va ganándole espacios a los cultivos tradicionales y la forestación. Un 43% de la superficie agrícola útil está explotada por granjeros que tienen a esta como su primera ocupación, mientras que el 57% restante lo trabaja un perfil de agricultor que complementa con ello otra fuente de ingresos. Es una zona donde se cultivan muchos cultivos diferentes, tenemos maíz, tenemos árboles frutales, alfalfa, cereales, arroz… Agrícolamente estamos bastante lejos de lo que son las grandes superficies agrícolas en España y en Cataluña, pero continúa siendo la agricultura de una importancia capital en esta zona. Tienes que ofrecer un servicio el máximo de bueno para poder ser competitivo dentro de este sector y creo lo que va a discriminar las empresas que continúen o las que se queden en el camino, tanto a nivel de pequeñas empresas como la nuestra, como hablando de grandes multinacionales como puede ser KUN, es precisamente esto, el servicio, lo que es el tener una, en el caso de nuestra empresa, una buena plantilla de mecánicos, de técnicos, que cuando el cliente estrena una máquina, cuando nos compra una máquina, se vea respaldado. La firma Terramac se sitúa en la pequeña localidad de Ventaló, en provincia de Gerona, y guarda una relación de 15 años con la marca KUN, atendiendo el área cercana a la costa noreste de Cataluña. Allí, como dijimos, coexisten dos perfiles de agricultor, los que cultivan solo 25% de la superficie total de la región, con una reducción anual del 4% de titulares de las fincas, que tienden gradualmente a un mayor dimensionamiento. Es el caso de Más Sebrea Agrícola, una empresa local que realiza todos los cultivos, cereales, colza, maíz y girasol, en unas 250 hectáreas, y que eligió los equipos KUN por prestación, y gracias a ese servicio que destacó el concesionario. Es una de las marcas, creo que hoy a nivel, no sé si decir mundial o como mínimo europeo, que aparte de que funcionan, tienen buen servicio. Si tienes un problema, te lo solucionan y es lo que cuenta. Creo que tenemos el recambio más cerca y posiblemente sea un beneficio a la hora de que cuando tienes un problema y estás sembrando, en este caso, y tienes una rotura de cualquier cosa, creo que, bueno, al menos lo hemos solucionado siempre muy rápido, que depende de qué otras marcas, quizás tienes que esperarte cuatro días a tener un recambio. Ahora aquí no es el caso. Opinión compartida por un productor y contratista de esta región que siembra pasturas, tras lo cual realiza las diferentes labores de tratamiento y reserva del material, y remarca la importancia de contar con eficiente y ágil servicio. Cuando tienes una avería, lo sé, la agilidad es primordial, porque si tú tienes un rey grasa cegado, el problema es que si paramos nosotros, para todo el equipo, el equipo de esparcedor, el equipo de cosecha, el equipo, son máquinas que trabajamos mucho en equipo y cuando, o sea, una avería arreglarla en 24 horas, pues para nosotros es primordial. Si tienes que ir con una empresa de fuera y te tardan dos días en llegar a una pieza, pues es un problema. Nosotros lo que valoramos mucho es esto. Para el tratamiento del rey gras, su principal cultivo eligió tres equipos Kuhn, destacando el hilerador de cinta Merch Max, que puede recolectar grandes volúmenes de forraje de manera limpia, preservando la integridad de las plantas, sobre todo el valor nutritivo de las hojas en las leguminosas. La calidad de la recogida está dada por el pick-up de exclusivo diseño, más el sistema de transferencia del forraje por cintas, que trabaja en combinación con un deflector y un rodillo inferior, para hacer hileras regulares y uniformes. Es el segundo que tenemos, teníamos el Merch Max 9,5 y lo cambiamos, este año hemos cambiado por un poco más el de 10,90 y ya le digo, cuando probamos el Merch Max, más que todo nosotros bien, pero lo que es las granjas, el resultado de las granjas, todos los otros me lo tuvimos que vender porque nadie quería ya el sistema de restrojo, porque más que todo por el tema cenizas y más por el ritmo de trabajo de hacer mucha faena. Con 10 metros, nosotros aquí hacemos 5 campos grandes, 5 o 6 hectáreas ahora y con el otro te vas a 2 máximo. En Raygras hacemos generalmente 3 cortes, si podemos sembramos alrededor de mediados de septiembre y luego según el año, antes de navidad, hacemos un corte, porque en febrero, principios de marzo otro corte y ahora antes de hacer el maíz, pues otro corte en finales de abril, primeros de mayo, 3 cortes. Estas unidades son capaces de configurar hasta 8 modos diferentes de descarga del material, pudiendo gestionar las principales funciones desde un terminal de control de fácil manejo, donde se establece el sentido de rotación de la cinta, posición de trabajo y descarga, al centro, a un costado, al otro, a ambos o entre sileras. Un equipo especialmente pensado para contratistas. Nosotros somos una empresa que trabajamos toda nuestra tierra, 440 hectáreas, pero a más a más es una empresa que hace trabajos a terceros. Por eso hay mucha maquinaria porque salimos a terceros. Hoy esto es una pasada. De la manera que trata el género, la hierba es una pasada. En esta pequeña zona agrícola yo creo que Kuhn ha sido, si no decisiva, sí muy importante en la producción agrícola. Se ha posicionado en estos últimos 6-7 años con un nivel de penetración en el mercado muy grande y esto no es casualidad. Estoy convencido por un buen trabajo de nuestros mecánicos, de nuestros técnicos, del personal de Kuhn, tanto a nivel comercial como técnico, pero también de una calidad, de una innovación que han hecho que los agricultores confíen en nosotros. Gracias.